Buenas tardes, bienvenidos a mi canal Manos Mágicas de Jané. Hoy en este video les vamos a enseñar cómo tinturar nuestra masa de porcelanicrón con óleos o con anilinas, para que aprendan que con las dos tinturas se puede maquillar nuestra masa. Entonces acá estoy utilizando masa blanca, entonces vamos a sacar una porción pequeña. A esta masa le voy a agregar la base, es una pizquita así lo que vamos a utilizar de base blanca. ¿Para qué se utiliza esta base? Para que nuestra masa no se nos vaya a cristalizar. Pero si en otros países no encuentran esta base, pueden utilizar óleo. Este óleo viene en blanco también, entonces debemos aplicar una cantidad igual en óleo y la vamos a amasar y también, o sea, con el óleo también tienen la facilidad de que no se les vaya a cristalizar la masa. Entonces mire, vamos girando para que la base nos quede bien concentrada en la masa. Mira, mira, ahí sería para utilizar sólo nuestra masa blanca, así como cuando utilizamos para hacer los nieves, para hacer la barbita del Papá Noel, entonces sólo va a ir con esa tintura blanca nomás. Ahora vamos a enseñarles cómo tinturarla en color. Les voy a explicar con la anilina. La anilina siempre viene en polvo, entonces acá les voy a enseñar a tinturarla en color naranja para hacer nuestras naricitas de nuestros nieves. Este color que tengo acá en la mano es amarillo. Se ve naranja, pero él es amarillo. Mira, al mezclarlo nos va a dar un color amarillo. Entonces le voy a aplicar un tricito de anilina roja para que nos dé el color naranja, que es con lo que hacemos las naricitas de nuestros nieves. Es una cantidad muy poquita, mira, y ahí la vamos a mezclar. Mira, vamos dándole vuelta, siempre con la yemita de nuestros dedos. Vamos dándole vuelta para que quede bien incorporada nuestra anilina. Esa anilina siempre va a venir en polvo. Ya les voy a enseñar a tinturar con óleo, que es en crema. Mira, vamos girándola. Me voy a aplicar un poquito de cremita en la mano para que no se nos pegue. Recuerden que esa cremita puede ser en vaselina, para que no se les vaya a pegar en las manos. Aceite no vayan a utilizar, porque el aceite lo que hace es gretiarnos nuestra masa. Mira. Ahí ya nos quedó un color naranja. Si lo quiere un poquito más clarito, entonces vamos a agregar un poquito más de masa. Mira. Súper fácil tinturar con anilina. Mira. Ahí ya nos quedó. Ahora vamos a utilizar nuestra masa blanca. Ya tiene base, como les había explicado ahorita. Y la vamos a utilizar con el óleo. Mira. Para las personas que nos habían escrito que cómo se tinturaba la masa, que con anilina, óleo. Entonces, mira. Ahí ya apliqué el óleo. El óleo siempre viene en crema. Recuerden que son los mismos óleos que ustedes utilizan para maquillar un cuadro, o para tinturar ropa. Cuando queremos hacer una flor o algo, es el mismo óleo que vamos a utilizar en la masa. Entonces, aquí apliqué una pizquita. Y lo mismo. Vamos dando vuelta la masita. Es súper fácil utilizarlo. Mira. Este no se nos riega tanto como la anilina, porque ya es en crema. Vienen en todos los tonos. Lo pueden utilizar. Ese óleo es muy bonito. Lo único es que tienen que tener cuidado, porque en la ropa sí se nos mancharía la ropa con el óleo y no va a caer. Mira. Es súper fácil, súper fácil tinturar la masa. Mira. Ahí ya nos quedó nuestro color amarillo. Entonces, espero que les haya gustado. Cualquier pregunta nos pueden escribir y nosotros les resolvemos todas sus inquietudes que tienen. Entonces, mira. Esta ya está con óleo amarillo y esta está con anilina. Entonces, queda lo mismo. Entonces, pueden utilizar cualquiera de los dos productos, anilina o óleo. Espero que les haya gustado. Manito arriba. Chao, chao.